A ver esas palmas, esas palmas que se escuchan arriba A un lado la enfermedad, dígalo A un lado las malas finanzas, a un lado lo que me dañe Mi vida espiritual, a un lado la enfermedad, dígalo A un lado las malas finanzas, a un lado lo que me dañe Mi vida espiritual, pensamiento negativo A la mente no debe llegar, solo las palabras del Señor Y tu vida cambiará, pensamiento que no es de Dios A la mente no debe llegar, solo las palabras del Señor Y tu vida cambiará, aleluya, gloria a Dios Jesucristo es mi Señor Por eso, juro Aleluya, gloria a Dios Jesucristo es mi Señor Arriba esas palmas, con goceo, dando grito de jubilo A un lado la enfermedad, a un lado las malas finanzas, a un lado lo que me dañe Mi vida espiritual, todo pensamiento que duele papá Fuera, sáquelo pa' allá Fuera, solo las palabras del Señor Y tu vida cambiará Vamos a ver, pensamiento que no es de Dios Fuera, a la mente no debe llegar Fuera, solo las palabras del Señor Y tu vida cambiará Como dicen todas las manos arriba Vamos a ver, vamos a ver Fuera, dígalo con gozo, con gozo Fuera, solo las palabras del Señor Y tu vida cambiará Aleluya, gloria a Dios Jesucristo es mi Señor Por eso, juro Aleluya, gloria a Dios Declara la palabra Jesucristo es mi Señor A un lado la enfermedad Fuera A un lado las malas finanzas Fuera A un lado lo que me dañe Mi vida espiritual Fuera A un lado la enfermedad Fuera A un lado las malas finanzas Fuera A un lado lo que me dañe Mi vida espiritual Todo pensamiento que duele Dios Fuera Sáquelo pa' afuera Fuera Solo las palabras del Señor Y tu vida cambiará Pensamiento que duele papá Fuera Sáquelo pa' allá Fuera Solo las palabras del Señor Y tu vida cambiará Como dice este coro arriba En las manos Aleluya Rígalo Jesucristo 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 Aleluya Rígalo Jesucristo Jesucristo Es mi Señor Es mi Señor Por eso Aleluya Gloria a Dios Jesucristo Jesucristo Es mi Señor Por eso Aleluya Gloria a Dios Jesucristo Es mi Señor Por eso Aleluya Gloria a Dios Jesucristo Jesucristo Jesucristo